¡Vamos, campeón! 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 El fútbol está ahí, nosotros estamos a través del CDF. Intentará el centro ¡Yabesasó! ¡Yabesasó! ¡Gol! Me gusta el avance de Portillo Me queda un insta, me gusta También Maneciendo Rocío en el partido Su enfato fin La apertura de la punta ¡Buen partido, eh! ¡Buen partido! Peruta profunda Mandó el tiro de China El centro Muy bien, muy bien, muy bien ¡Le pegó! ¡Aca puede estar! ¡Le pegó! Se la corre el señor, sí señores El centro ¡Aaah! Mi abuelo de 100 Con la muga chueca Le dio el carrocido ¡Buen partido, eh! 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 El rapidito este tiene un cuente Y las manos encuradas Muy bien el portero Pues muy bien Pero muy bien Epa, lo hizo bonita Están prácticamente todos en pareja ¡Está bien! ¡Acá puede estar! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! El centro Se le cayó el caco de soldada Lo dice el flaco Vigorra ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Por el sector izquierdo ENTREGUR! GOOOOOOOL! ¿A Lo tiene que liquidar o podemos decir que es que algo? No hay que ser en el capítulo que tengo que ser, no hay que ser en el capítulo que tengo que ser, no hay que ser, no hay que ser. Después del sufrimiento al término del partido vendrá la celebración, como no, hay varios que veo con cara de... Gustavo Canales Jaime Valdés ¡Epa! La hizo muy bien ¿Quién viene? ¿Quién se exhibe? ¿Quién se muestra? Gustavo Canales ¡Guerón profundo! ¡Epa! La hizo bonito ¡Viste estar al centro! ¿Quién se exhibe? ¿Quién se muestra? ¡Epa! La hizo bonito ¡Galón al área! Ha estado muy atento el portero ¡Bortentoso! ¡Plástico! Almago Valdivia 30 minutos 30 minutos de este primer tiempo del partido Eso se lleva a estar metido en el partido ¡A Caco de Estado! Se le cayó el caco de soldado Por acá Edición el flaco vigor ¡Qué oportunidad! ¡Bortentoso! 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 Esteban Paredes ¡Bortentoso! 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 competitive! ¡Bortentoso! 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 incredible! El cruz es puerturísimo ¡Uy! El centro hermoso, bonito ¡No hay que hacer libros ahí en el área! ¡Aquí está con Descarga! ¡Aquí se muestra! ¡Epa! ¡Muy! ¡La hizo muy bien! ¡Se equivocó en Descarga! ¡Lo mató con el envío! ¡Apertura por izquierda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y serán tres minutos de tiempo agregado Buscando compañía ¡Se manda! ¡Se viene! ¡Epa! ¡La hizo bonita! ¡Disparo torcido, manchado! ¡Esto dice una buena ocasión! ¡Esteban Paredes! ¡Así estamos viviendo el fútbol! ¡Con mucha tensión! ¡Wow! ¡Oh! Sí señor, la infracción. ¡Será Tim Líber! ¡Eso rosa! ¡Que se va y ha pulsado! Los tiros libres suelen ser muy complicados para los porteros. ¡Le pegó! ¡Quiso botar el arco! ¡Le levanta! Si no marca goles, por lo menos lo propicia. ¡Amigos del CDF! ¡Por ahora, primer tiempo terminado! Se mezclan virtudes que lo hemos expuesto con buenos jugadores y con buena intención. Vamos al compacto. Crédito Navidad, Caja Los Andes presenta lo mejor del primer tiempo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Arranca el segundo tiempo! El fútbol está y nosotros estamos Atravice el CDFS del premio Y ojo con Coyote ¿Qué tasa ratón esa puerta operaba? Elvado Valdivia Esteban Paredes Uy que solo Cechino con el 3 Elvado Valdivia Valdivia Elvado Valdivia Valdivia Se fue por sobre el arquero Y ojo con ese botón de seguridad Punto de acero Tiene el vado Valdivia Le pegó ¿Quién viene? ¿Quién se exhibe? ¿Quién se muestra? Aquí hay que estar muy atentos muchachos Arrujando las alturas Acá puede venir La contra puede ser mortal Está adelantado eso el coche de su gente Viene por este otro sector Ahí su bolita Lo madrugó Por el carril derecho Lo pasa entre líneas Elvado Valdivia Elvado Valdivia Eso es estar metido en el partido Casi 30 minutos del segundo tiempo del partido Elvado Valdivia Lo madrugó muy bien Elmago Valdivia Pisa la perotas en el chino Este es el mango Valdivia Acá puede estar Se acaba desembar con las pantalones en la mano Pero ¿Dónde están los manos viejos? Pero ¿Dónde están los manos viejos? ¡Uy Jesús! ¡Gol! ¡Gol! Muy pero muy entretenido esta partida Muy jugado Con muchas acusas En contra de ir Promóstico reservado Elmago Valdivia ¡Gol! 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 Mite profundo Muy vivido Se acoló la perota Últimos 5 minutos de fútbol Por el carril derecho Por el carril derecho Ojo que viene Muy bien Muy bien ¡Gol! 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 ¡Nada más! ¡Partido terminado! Ganaron en forma justa, merecida Con gran actuación ¡Qué partido, mamita querida! Vamos al compacto, lo presenta Inti Se van a quedar ustedes en la sintonía Con la señal básica del nombre del fútbol Gracias a todos los muchachos que hacen posible Y a ellas también Que hacen posible que lleguemos al fútbol grande Un placerudos a todos ahí en el nombre del fútbol Les buenas noches, sigan en sintonía ¡Chau! ¡Oye, ole, ole!